Bueno, les cuento que mi primer trabajo fue ser mosa de... Bueno, perdón, fue ser promotora de gaseosas, limpiar botellas y acomodarlas en las góndolas. Y todo el sueldo que ganaba, la segunda parte de mi sueldo era el 2%, digamos, era para mi madre y lo que quedaba era para mí. Y eso que quedaba le pedí a mi madre que me lo ahorrara para comprarme un auto porque era mi sueño. Y mi primer auto fue un 147.